Somos guerreros y todos somos guerreras, cada quien en su estatura. No tengas en poco tu juventud, dice la palabra. Vamos a leer un poquito el libro de Efesios. Pongan atención, los niños, para que vean si Dios les puede enseñar algo. Dice así las Sagradas Escrituras. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿O qué dice? Fortaleceos en ti mismo, siéntete tú fuerte. No, dice fortaleceos en quién, en el Señor. ¿Y qué dice? ¿Y en tus fuerzas? En tus capacidades. Dice en su fuerza. Fortale que tu fortaleza sea el Señor. Y en el poder de su fuerza, mi hermano. Es donde tú te debes de sustentar, dice. En el once. Así pues, vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar, ¿qué? Firmes. Firmes. Estar bien cimentados. Estar bien plantados. Estar firmes. ¿Contra qué? ¿De quién? ¿De quién? De tu vecino. ¿De quién? Del diablo. Claramente dice, para estar firmes. Contra las deshechanzas del diablo. Tú no peleas. Contra carne, dice. Aquí dice en el doce. Porque no tenemos lucha contra... Sangre ni carne. Sino contra principados. Contra protestantes. Contra las... Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense. No nomás es de... No nomás viene el diablo. Vienen las huestes. Vienen las tinieblas. Vienen principados. Vienen protestantes. Vienen cuando tus mugueros te quieran echar. Contra eso tienes que pelear. ¿Pero quién va a pelear, mi hermano? Dios. Por eso dice su palabra. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tú vas a tener tu confianza en el Señor, mi hermano. Porque no luchamos contra carne y sangre en el trece. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Por eso les digo, mi hermanos, que debemos de estar firmes. Y que aproveche el tiempo que usted tiene aquí en la iglesia. Porque vienen días malos. Aquí está claro, dice. ¿Para qué? Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué, dice? Poder resistir en el día malo. O sea, no dice que no vas a tener un día malo. Dice que vas a tener días malos. Por eso vas a estar cimentado, firme en el Señor. Fortalecido en el Señor. Y confiando en su fuerza. No en tu fuerza. Ni confiando en tus capacidades. Sino que estar preparado. Vestido de toda la armadura. Para estar, ¿qué? Firmes. ¿Como qué? Y dijo mi hermano Santos. ¿Como qué, mi hermano Santos? Como un buen guerrero. Como un buen guerrero. ¿Cómo están los soldados? Le dicen, ¿qué? ¿Firmes? Y el soldado se pone firme. Está diciendo Dios para estar firmes, mis hermanos. Tienes que estar firme. Vestido de toda la armadura. Confiando en el Señor Todopoderoso. Y en el poder, en su fuerza. Eso es lo que te está diciendo Dios en esta tarde, mi hermano. Dice el 14. Estad, otra vez, te vuelvo a repetir. Estad, pues, firmes. Seguimos vuestros domos con la verdad. ¿Y quién es la verdad, mi hermano? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué dice su palabra, hermano Santos? Cristo, ¿qué es? Es el camino, la verdad y la vida. Y aquí mismo, por eso te dice. Fortalecemos en el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús, nuestro Redentor. Nuestro Salvador. En el cual depositamos toda nuestra esperanza. Y confiamos en su fuerza. ¿Qué cantamos en ese canso? Nuestro Dios es fuerte. Tal vez nosotros somos débiles. ¿Nos cansamos? ¿No se cansa, hermanos Santos? ¿No a veces tenemos un... Nos sentimos pesados. A veces el desánimo viene a nuestra vida. Pero, ¿sabe por qué sigue en pie? ¿Sabe por qué sigue caminando? Porque, dice, porque nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso seguimos caminando. Porque si nosotros confiamos en nuestra fuerza, vamos a caer. Pero si confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza, difícilmente vamos a caer. Antes de seguir adelante, dice el Salmo 121. Decía, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dice, así dice ese Salmo. ¿No dice que no te va a pegar el sol? Cuando tú sales a caminar, o que vas a Soriana, mi hermana Elizabeth varias veces me la ha topado ahí. ¿Le pega el sol a la hermana Elizabeth o no le pega el sol? ¿Verdad? Pero dice, pero el sol no te va a fatigar, ni la luna, ni el sol de día, ni la luna de noche. Te van a venir problemas, te van a venir luchas. Pero, no te va a pegar con la intensidad que te va a pegar. Los problemas, las dificultades, el cansancio. Porque tu esperanza va a estar ¿en quién? En el Señor. Y en el poder de su fuerza. Eso es nuestra fuerza. Nuestra fuerza no es la de nosotros. Nosotros levantamos alas como las águilas. Y renovamos fuerzas como las del búfalo. Pero en el Señor. En Dios, mi hermano. Dice, estáis pues firmes. Y vestidos. Nuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Aquí tengo un dibujito. Hice un dibujito. Y saqué todas las partes de un guerrero. La coraza de justicia viene siendo el pecho. Hacer justicia. Al desamparado. Al huérfano. Al pobre. Al que no tiene vestida. Al que... Si usted tiene... Ese es vestirte de la coraza de justicia. Eso es justicia. Hacer juicio y justicia. Al pobre. Al desamparado. Al que no tiene. A la viuda. Al que en realidad tú ves que le hace falta. No al que ves gordo. Ese puede decir que está muriendo de hambre. Pero lo ves grueso. Lo ves gordo. No, no. Al que en realidad no tiene. A los que están en las... A los que están en los hospitales. Tú no estás en un hospital. Tú no estás tirado en una cama. Yo te veo muy sano. A hacer juicio. Pero... ¿Sabes de qué? Lo que pasa es que... Los anhelos que digas con tu boca. Esos no son los que vas a tener. Y entonces... Ahora sí. Te va a hacer justicia. Pero vas a estar tirado en una cama. A hacer justicia. Vestidos de la coraza. La coraza es la parte de aquí. El pecho. Ahí está. Si tú no haces eso. Es como si no tuvieras tú tu coraza. No eres bondadoso. No ayudas al pobre. No haces justicia. Tú no tienes esta parte de aquí. Tú dices tenerla. Pero no tienes esta parte de aquí. Te falta ponértela. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para ponerte la parte del pecho. ¡Pum! Te vas armando. Como el guerrero. Pero es un guerrero espiritual. Un guerrero que lucha contra lo que Dios quiere que luches. Ahí te vas formando. Ahí está la coraza de justicia. Ahí en el libro de los proverbios viene que es la justicia. Léanse los proverbios para que vean qué es lo que habla, qué es lo que es justicia. ¿Quieren saber qué es justicia? Léanse proverbios. Ahí van a encontrar todo. No se los vamos a entregar aquí todo porque si no se hacen leyentes. Vamos a seguir leyendo. Y calzados los pies con el apresto de qué? Del evangelio. Aquí están, miren, las botitas. Ahí están las botitas. Miren, se puso las botitas de cuero, de hierro. ¿Cómo eran las botitas de antes? Para que, pues, le tuvieran los pies cubiertos. ¿Qué tiene que hacer para, dice el apresto del evangelio? Tiene que predicar a Jesús. Tiene que hablar de Jesús. Tiene que caminar en la paz de Jesús. Entonces, usted va a complementar con lo que usted hace por el desvalido. Se puso el pecho. Se pone las botitas del guerrero. Ya trae el pechito. Y trae sus botitas. Ahí se va complementando la armadura de Dios sobre su vida. No es fácil ponerse la armadura. Eso sí le digo, mi hermano. Dice, en el 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe. Que no se te quite la fe porque vienen los desánimos, vienen los desalientos, viene la escasez, vienen acá. Pero con tu fe, pum, dice, para lo que puedas apagar, te pones el escudo y está resistiendo los embates del enemigo. Y el enemigo te tira. Te tira por el lado del esposo. Te tira por el lado de la economía. Te tira por el lado de la comida. Te tira por el lado de los hijos. Y tú vas a estar con tu escudo bien puesto, el escudo de la fe. Ya te pusiste el pechito, ya sabes, circunsticia. Ya te pusiste las botitas. Ya te pusiste el escudo y ahí vas a estar resistiendo. Ahí vas llenando tu armadura, por la cual tú vas a estar resistiendo todo aquello. Vas a estar complementado, el 17. Y tomar el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? El casco. Uh, te pones el casco de la salvación. Yo soy salvo. ¿Por quién? Por Cristo. Yo voy a esperar la venida de Dios. Te pongo el casco. Ya traes armado. Ya traes el escudo. Traes la coraza. Traes la coraza. Porque si le viene una flecha, paz, el casco rebota a la flecha. No te da porque traes puesto también el yelmo de la salvación. Ahí se va formando la armadura en tu vida. ¿Sí me estás entendiendo, mi hermano? ¿Quién se está poniendo la armadura en esta tarde? Y si le falta alguna o dos piecitas, hay que buscarlas. Hay que buscar las piezas que le faltan, mi hermano. Dice, y la espada del Espíritu, ¿qué qué? Que es la palabra de Dios. Aquí está, por eso les hablaba yo. Hay que tener la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. El Espíritu que nos dejó Dios. Su Espíritu que muere en nosotros. Y luego saltamos la palabra. Esa es la espada. Aquí está la espada. Que dice su palabra que es más penetrante, como arma de dos hilos, que penetra hasta los huesos. Esa es la espada. Ahí está. Ya trae su casco, su yelmo. Ya trae su pechito. De hacer justicia al pobre, al anciano, al abuelo, a la viuda. Ya trae sus botitas. Predica el Evangelio. Ya trae su escudo. Con el cual puede resistir los dardos. Ya trae la espada con la cual puede pelear. Ya está. Son los dones que Dios te va dando para que los puedas entenderlos. Los dones, estuve viendo ayer, los dones, les hablaba yo en el estudio. Los dones son para poder entenderlos y poder enfrentarte allá afuera contra el mundo. Tienes que entender los dones que tienes. No nomás es tener un don. Es entenderlo. Y es aplicarlo allá afuera para pelear. Y los dones, todos los creó Dios para Él mismo. Todo lo tienes que usar para Dios. Tienes que tener la armadura bien puesta. Dice en el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando. O sea, te pones toda la armadura y aparte tienes que estar orando. Con mucha oración y súplica. Eso es lo que tienes que andar haciendo, mi hermano. Estar orando. Eres un hombre de oración. Sea sincero. No me conteste. Sea sincero con usted mismo. Dino, yo desde que me levanto no oro para nada. Oro un minuto. No soy hombre de oración. Bueno, dice aquí que se ponga toda la armadura y vaya buscando lo que le falta. Tiene que estar orando para resistir con ese escudo, con la espada, con el yermo. Dice, y orando por todos los santos. O sea, por todo el pueblo. Orando por tus hijos, por el hermano, por la hermana. Por los que no vienen. Los que se pierden y andan tras profecías huecas y contra cuanta cosa da el mundo. Que ya van engañados y se pierden del verdadero pan. Porque no quieren oír verdad. Usted está oyendo verdad. Usted está oyendo mentira, mi hermano. Está oyendo pura verdad de Dios. Aquí está. Pura verdad de Dios. Estamos oyendo su palabra directa. ¿De dónde? De la misma fuente de donde salen todas las bendiciones. Dice, en el 19, y orar también por mí. A fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por el cual, soy embajador en cadenas. O sea, expreso. Usted ya no es libre. Sí es libre, pero expreso. En cadenas es como lo que tiene que hacer, como que estuviera obligado a hacerlo. Encadenado, pero a Dios. Porque al mundo ya vivíamos. Yo me acuerdo cuando estaba encadenado al mundo, no podía salir, estaba preso. Ahora estoy preso de Dios. Pero ahora para hablar de su palabra, mi hermano. Por el cual, soy embajador y encadenado. Que con denuedo, hable de él como debo de hablar. Amén. Aleluya. ¿Aprendió todo lo de la armadura de Dios, hermano? ¿Cuánto de la armadura de Dios le falta? ¿Ora? ¿Ora por todos los santos? ¿Ayuda? ¿Qué le falta? ¿Predica el evangelio? ¿Qué le falta? Si le falta algo, o si lo ha dejado, cuélvalo, se lo ponen. Mire, toda la armadura es indispensable. Se la tienen que poner completa la armadura. Si le falta una pieza, vaya y búsquela. Usted sabe cómo encontrarla. Vamos a ver un hombre que tenía puesta esa armadura. Vámonos al libro de Daniel 6. Vámonos al libro de Daniel 6. Vamos a ver un hombre que tenía puesta la armadura. De verdad. Un hombre que no jugaba. Un hombre que era de Dios. Y aparte lo veían y lo reconocían como un siervo de Dios. Vamos a ver un hombre que tenía bien puesta la armadura, mi hermano. Vamos aquí en el 6. Vámonos al libro de Daniel 6. Amén. Abróchese el cinturón. Esto todavía no se acaba. Si usted piensa que se acaba, todavía no se acaba, mi hermano. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Ahorita lo que te dijo es, ponte la armadura. Para que veas que te falta todavía parte de tu armadura. Te crees mucho y todavía te falta. Todavía no ayudas al pobre. No sales a predicar mi palabra. Esas botas las leo. Te veo. Te veo las botas. Y te faltan las botas. ¿Qué te falta, mi hermano? Analice. No, no se conteste. Conteste sucesor. ¿Qué le falta? Si usted siente que ya trae toda la armadura, bueno, Dios. A Dios no lo podemos engañar. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, porque van a venir dardos, van a venir pruebas. Y si trae la armadura bien puesta como Daniel. Vamos a ver aquí, ¿qué dice aquí el libro de Daniel? Vamos a ver un hombre que tenía bien puesta la armadura. Dice en el 6, versículo 1. Bueno, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿A quién? ¿A quién este? ¿A quién este sátrapa? Perdón. De los cuales Daniel era uno. ¿A quién estos sátrapas? Dicen cuenta. O sea, luego los 120 le daban cuenta a los tres. Para que el reino fuese perjudicado. O sea, todos los edictos, todas las cosas. Primero llegaban esos tres y consultaban para que el reino no se involucrara tanto en lo del pueblo. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a estos gobernantes. Fíjense, aún Daniel, siervo de Dios, aunque estaba de gobernante de los tres, él era sobre todos. Como quien dice, era casi la mano derecha del rey, dice. Porque había en él, ¿qué? Un espíritu superior. Un espíritu superior. Pero no es de que diga, no, Daniel no se ponía, no se paraba el pico y decía, yo soy superior y yo me sé esto al derecho del rey. No. Los demás decían, este era superior porque tenía un espíritu de verdad. Era un guerrero original. Con todo, con toda su armadura bien puesta. Dice, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense, ya para que el rey, ¿cómo salía Daniel? Ya para que el rey dijera, este es especial. Digo que Daniel era un hombre con una armadura bien puesta. No era alguien que se sentía superior porque decía, yo soy superior, sé mucha lectura, yo no necesito, yo me sé de derecho del rey. No, 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 no. Ahí no cabría la soberbia ni la altivez de espíritu. No, no, no. Aquí estábamos en que él era reconocido por las personas, como dice mi hermano Santos, que él ya era un hombre usado. Y estaba puesta toda su armadura, completita. Ahí va, vamos a seguir leyendo. Entonces, dice, los envidiosos, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino. Más, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, ¿qué? Era fiel. Era exobediente. Era inculto. No oraba, no leía. No, no, no. Dice, él era fiel. Y en ningún vicio ni falta fallado. Fíjense nomás la calidad de varón que era. Era la calidad de varón. Era un varón con una armadura bien puesta, fiel. Ni un vicio. Sabían que era escogido de Dios. Su espíritu era superior al de muchos. Porque los hijos de Dios se reconocen apenas al verlos. ¿Por qué? Porque están llenos de qué? Del espíritu. ¿De cuál? De todo lo que marca el espíritu. De todos los dones. Daniel tenía todos y estaba revestido. Por eso, primero les hablé de la armadura. Y les digo, no me conteste. Fíjense qué le falta de la armadura. ¿Para qué estoy diciendo? Es que si le falta algo, hay que buscarlo. Yo por eso les decía, si ustedes tienen una falta de alguna parte de la armadura, buscanla. El principio de nuestro espíritu es un espíritu tranquilo. Un espíritu pasible. Daniel era reconocido, mis hermanos, por su espíritu superior. No por la soberbia de espíritu. La soberbia de espíritu es muy distinta a un espíritu reconocido. Un espíritu reconocido es cuando el pueblo te reconoce como el espíritu. Y la soberbia de espíritu es muy distinta, mis hermanos. Para eso tenemos que tener humildad. No podemos hacer lo que nosotros queramos porque nos volvemos soberbios. Nos volvemos huecos. Nos volvemos vacíos. Nos volvemos con un espíritu. Ese no es espíritu que trae Daniel. Daniel tenía un espíritu humilde. Daniel traía un espíritu. Nos falta, por eso les digo, ¿qué les falta en la armadura? ¿Qué les falta? No se conteste. Cuando les falta algo, les falta paciencia. Búsquela. ¿Qué le falta, mi hermano? Daniel era superior por el espíritu que tenía. Por eso era superior Daniel. Por el espíritu. No por cuando sabría, ni por la soberbia que tenía. Eso no le agrada a Dios, mi hermano. Vamos a seguir leyendo. Decía. Vamos a ver un verdadero hijo de Dios que está bien vestido. Vamos a ver. Dice. Entonces dijeron aquellos hombres. No hallamos contra él, contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Sino que hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, no hallaban, no hallaban ninguna más, no hallaban nada. Mira, lo que él hallaba en Daniel era puro de Dios. Estaba bien vestido. No podían acusarlo. Y en su envidia de que el rey lo quería, como quien dice, poner al cargo de todo el reino. Los trataban de buscar algo malo. Dice. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del rey. No. Magistrados, sátrapas, príncipes. Los gobernadores y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días le mandes petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey sea echado. ¿En dónde? En el foso de los leones. Fíjense, ellos se juntaron, planearon contra Daniel un mal y luego fueron contra el rey. Ya habían, como quien dice, ya habían agarraditos todos porque sabían cómo era Daniel. Dijeron, ya sé, aquí, aquí lo vamos a, aquí lo vamos a pescar. Y aquí, mira, se va a acabar, como quien dice, esta cosa que nos, era la envidia que le tenían. Porque no hallaba nada malo sin Daniel. Era un hombre que tenía bien puesta la armadura. Decía, ahora pues, oh rey, confirma este edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas en su cámara, quedaba hacia Jerusalén, se arredilló tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía ser antes. O sea, a él el edicto, no le perjudicó, él dijo, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. A mí las personas, los sátrapas, los envidiosos, los santaneros, los que creen que quieren saber mucho, a mí no me van a quitar de lo que yo soy. Yo voy a seguir con lo que Dios ha planeado en mí. Y él siguió haciendo lo suyo. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, gloria a Dios. Dice, y rogaron en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No confirmaste es un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pidiera a cualquier hombre fuera de ti o rey o sea echado en el foso, se ha echado en el foso de los honores y el rey respondiendo diciendo, verdad es, conforme a la ley de media y de persia, la cual yo no puedo obrogar. Y dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey. O sea, haz de cuenta, cuando primero fueron y dijeron, verdad que dijiste eso, y haz de cuenta que se sobraron las manos y dijeron, ahora sí, no tiene escapatoria. Y es en el foso, no va a poder salir de ahí más que muerto. Ya nos libramos de él. ¿Cómo piensan de ti? ¿Cómo piensan de mí? Cuando tú sirves a Dios, piensan que te hacen un mal cuando ellos hacen un plan contra ti. Y al hacer un plan contra ti, lo hacen contra Dios. Ahí te voy a decir por qué. Ellos piensan que hacen un plan contra ti y es contra ellos. Ese plan es contra ellos mismos. Ahí va. Dice, cuando él, dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, rey. Bien envidiosotes. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le empezó en gran manera. Porque él conocía quién era Daniel. Las gentes conocen quién eres en Dios. Las gentes conocen, no, yo he oído cuando dicen, no, hombre, si este toma, este fuma. No, este lo vimos por allá, se metió a tal lugar, hizo tales, hizo tales cosas. La gente te ve, la verdad sale a la luz, te ven. Cuando eres cochino, te ven. No se puede ocultar la cochinera. Bueno, este no es de Dios, pero aquello, este rey sabía que era de Dios. Porque lo veían que era de Dios verdaderamente. No se enviciaba. Era fiel. Oraba. Traía su armadura bien puesta. Dice, le empezó al rey cuando llegó este asunto. Le empezó en gran manera. Y dice, y resolvió liberar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajando para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Fíjense, lo cercaron al rey. Y le dijeron, se paseó el rey, que esta ley de Medi de Persia, que ningún edicto ordenanza que el rey confirme puede ser abogada. Entonces el rey mandó, entonces el rey no mandó que trajeran a Daniel y le echaron al foso de los leones. Fíjense que aquí lo rodearon al rey para que no tuviera escapadoras. No, tú lo tienes que hallar. No, sí. Ese edicto no. Lo estaban acusando. La envidia que tenía sobre a Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Era un hombre con un espíritu superior. Pero no porque se quiera demostrar que sabe mucho, que así no es, que esto, que no, no, no. Era porque sabían que realmente era el rey de Dios. Era humilde. Era un creyente. Era fiel. No tenía, no tenía mancha. Hasta el rey no quería hacerlo. Lo rodearon y al grado que lo mandó a traer para ya. No le quedó de otra al rey. ¿Eh? Ahí va. Pero fíjense. No sé lo que va a pasar. Solito se echaron la soga. Dice, entonces le echaron al foso de los leones y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo. Así te dice, a quien tú continuamente sirves, él te librará. ¿Te va a librar Dios, mi hermano? Por eso le digo, ¿le falta algo de la armadura? Búsquela, mi hermano. Busque la verdad. Busque el juicio. Busque la justicia. Busque la presto del Evangelio. Llévele la paz a los que lo necesiten. Aquí en la iglesia no se haga superior. ¿Para qué? No se haga lo que se la sabe toda y que digan que no, mi hermano. Se ve el espíritu altanero. Se ve el espíritu. No. Aquí no le queda, hermano. Allá donde nadie lo ve, ahí demuestra que es de Dios. Donde nomás usted y Dios saben que está haciendo. Demuestra que es fiel. Demuestra que trae bien puesta la armadura para que pueda resistir todo lo que le tenga el diablo preparado. Dice que el rey, al Dios que tú continuamente le sirves de libre. Dice, y fue traído una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual señó el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, el rey tenía todo sellado. O sea, si el rey no podía abrir porque tenía que tener el consentimiento de príncipes y para que no viera como quien dice trampa lo que iba a pasar en ese foso. Estaban tan enojados con Daniel como tan enojados contigo. El enemigo, usted no sé si se puede ver, pero el enemigo se manifestó grandemente. No estamos luchando contra carne ni sangre. No se manifiestan los hombres. No se manifiestan las gentes. Desde anoche. Se manifiestan desde anoche. Exactamente. Se manifiestan los espíritus. ¿Por qué? Porque usted es de Dios. Porque usted está vestido de la armadura de Dios. Si le falta algo, búsquelo, ponérselo, mi hermano. Ahí va. Porque el enemigo así anda, viendo cómo acusarle, viendo cómo hacerle que da el mal, trayendo espíritus chocarreros, trayendo espíritus altivos, altaneros. No. Para que nos engañen a nosotros los creyentes va a estar bien difícil. Dice. Dice. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice. Luego que el rey se fue a su palacio en el 18 y se acostó, ayunó. Fíjese. Hasta lo quiso hacer al rey. Ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño. O sea, no pude ni dormir. Estaba. ¿Y qué pasará con Daniel? Yo sé que este sí es de Dios. En realidad, este no tiene que estar allí. Híjole. Y si le pasa algo, ¿qué me va a hacer a mí Dios? ¿Por qué? Porque yo, ¿para qué decía eso? Porque estaba preocupado por Daniel. Estaba preocupado. Imagínense, porque era un hombre bien vestido de su armadura. Era un hombre fiel, un hombre de Dios que oraba tres veces al día. No me conteste. Yo no me contesto. Vamos a buscar eso. Vamos a buscar ser como Daniel. Vamos a buscar ser envidiados. como Daniel les corró el envidio porque Dios los usa, porque Dios te da, porque Dios te bendice, porque eres recto. Yo le decía a mi hermana Lorena, la envidia no nomás es material, ¿verdad, hermana? La envidia puede ser en felicidad. A veces cuando usted va caminando, mi hermano Matías vendiendo sus panadas, feliz vendiendo, y otro ve hasta eso. Mira, le enoja que vaya contento vendiendo sus paneditas. Hay mucha clase de, en el trabajo hay envidia, en la felicidad hay envidia, si te va bien hay envidia, hay mucha clase, toca bien mi hermano Jorge, no, yo no envidio porque toca bien. Hay mucha clase, no nomás es riquezas. Hay mucha clase de envidia, y el rey estaba preocupado, dice, y el rey se levantó, muy de mañana, y se fue apresuradamente, al foso de Don Leónes, fue, no pudo dormir, quiero saber, ¿qué pasa con este hijo de Dios? Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, no llegó y dijo, ábrale rápido, no llegó y dijo, Daniel, 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 y dijo, con voz triste, Daniel, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, el rey sabía lo que hacía Daniel, así como saben, ¿qué hacemos tú y yo? ¿saben qué? ¿Te acuerdas cuando me llevaron a los policías allá? ¿Qué decían los hombres de aquí, las mujeres? hasta los que no venían, no, es el pastor, yo me quedé sorprendido, porque saben que ya no eres ese viejo hombre, saben que mi hermana Lorena, ya no es la mujer aquella que andaba de tremenda, ya no es, ya no es la que cambia, la que cambia la bendición verdadera, pero no estoy hablando bendición económica, hermana, la bendición verdadera puede ser en salud, en paz, en gozo, en alegría, ya no cambia su bendición, por un plato de lentejas, aquel dijo, aquel rey le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones Daniel, estaba en aflicción, entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, oh rey vive para siempre, aleluya mi hermano, porque él estaba bien vestido de salvadora, podrá haber muchos envidiosos y esto, y sabios y todo, pero saben lo que tenía David, fidelidad, servía a Dios, no cambiaba su bendición, por un pan, por un plato de lentejas, tenía su espíritu, tenía su armadura, y oraba tres veces, él estaba bien armadito, no le hicieron nada a los leones, así, cuando tú te veas rodeado por esos leones, cuando tú te veas rodeado por esos problemas, cuando tú te veas rodeado, tú dios, yo soy siervo de Dios, yo no cambio mi bendición, por un plato de lentejas, pero la bendición, la envidia, no nomás es material, no es por lo que tienes, tú no puedes tener nada, pero tu felicidad, otros no la tienen, y hasta eso te envidian, la envidia, puede ser de cualquier cosa, tiene que tener muchos cuidados, porque hay mucha gente envidiosa por ahí, puedes tener vecinos envidiosos, familiares envidiosos, aunque no tengas nada, pero simplemente, porque llegas de la Biblia, bien contento a tu casa, con eso, ya, eres perseguido, así que, tú vístete como Daniel, mi hermano, con toda la armadura, mi Dios, dice, en el 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque antes de que, porque ante él, yo fui hallado, inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, entonces se alegró el rey, y en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado de ese foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios, denle un aplauso a Dios, mi hermano, ningún rasguño, ninguna cosa le llegó a Daniel, porque su confianza estaba en Dios, tu confianza tiene que estar en Dios, aunque los envidiosos allá afuera, piensen que tú, estabas mejor cuando andabas de loco, cuando andabas de prostituta, cuando andabas haciendo el mal, cuando andabas robando, no mi hermano, la envidia esa está en la escasez, porque te ven contento, aunque no tienes nada, te ven contento, te ven llegando riéndote, y dicen, mira que está loco, pues si no tiene ni que comer, vino ayer y me pidió esto, y me pidió lo otro, ¿cómo puede estar contento? porque tu confianza, no está en la riqueza de este siglo, tu confianza está en Dios, por lo tanto, cuando venga el día malo, como decía, cuando venga el día malo, tú vas a estar bien preparado, con el escudo, con el llamo, con la coraza, con los pies del evangelio, vas a estar con toda la armadura, y vas a poder resistir, todos los andardos del enemigo, porque tu confianza, así como Daniel, que era un siervo, con un espíritu superior, al de todos, por eso a veces no pueden comprender, de dónde radica tu riqueza, tu alegría, de dónde, cómo le hace este, porque no saben, que todo viene de Dios, nuestra confianza, nuestra salud, nuestra bendición, que nuestra casa vaya marchando bien, es porque todo viene de Dios, mi hermano, esa es nuestra confianza, mi hermano Mati, no confía en las hermanas que trae, no, confía en Dios, y él sale a trabajar, y Dios lo bendice, y le sustenta, y lo poco, y lo mucho, mi hermano Olivia, confía en Dios, y sale, y trabaja, y los vienen, le dan taquitos, dice mi mamá, ya me trajeron, porque su confianza, está en Dios, tu confianza, debe de estar, solamente, en Dios, mi hermano, aunque tus parientes, estén en la cárcel, aunque tus parientes, estén en el hospital, aunque tú tengas problemas, tu confianza, definitiva, debe estar, en Dios, vestido de toda su armadura, mi hermano, vístete, vístete de su fe, vístete de, predica su palabra, cántale, gózate, habla con la verdad, aunque no te beneficie, aunque te perjudique, di la verdad, ser recto, aunque no te vean los demás, tú ser recto, delante de Dios, y Dios a su tiempo, ya va a ser como un Daniel, bendito, bendita, y cuando te rodeen los leones, no te van a ganar, los leones no te van a hacer nada, te van a rodear, y ahí va, ahí va lo más tremendo, y tus enemigos, vamos a leer lo que le va a pasar a aquellos envidiosos, que buscan tu mal, vamos a ver, que buscaban todo aquello malo, contra Daniel, vamos a ver, que les va a pasar, dice, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres, que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y a una, y fíjate, todos los que, los que planeen cosas contra ti, todos los que planeen cosas contra ti, no nomás les va a llegar el mal a ellos, sino a sus hijos, a sus parientes, a sus familiares, por causa de la envidia que te tienen, porque no pueden resistir, que tú estés bendito de Dios, pero no hablo del cochino dinero, no, 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 hay muchas bendiciones de Dios, hay salud, hay paz, hay gozo, tal vez puedes tener todo, pero eres, estás todo amargado, en cambio, el que no tiene nada, pero tiene a Cristo, llega contento a su casa, llega feliz, porque se pone un plato de frijoles, no puede tener carro, pero tiene a Dios, ¿eh? Todo eso es envidia, todo eso es envidiable, aunque tengas un trabajo humilde, tal vez, hasta eso te envidian, miren todo lo que les va a pasar, a aquellos que envidian tu casa, porque tú confías en Dios, a sus hijos, y a todos los que son, los que hablan de ti, dice, los echaron al foso de los leones, cuando los, dice, sus hijos y sus mujeres, aún no habían llegado al fondo, apenas los habían aventado, cuando los leones se apoderaron, saltaron y los pescaron, y quebraron todos sus huesos, todavía no habían caído, apenas los estaban echando los leones, ya estaban saltando, mira, lo que querían, el mal que quieren para ti, ese mal les va a caer, pero desde mucho antes, los van a pescar, y dice que todos sus huesos, fueron quebrados, en la actualidad, todo eso que tus malos vecinos, sepidiosos, todo eso que tus malos parientes, sepidiosos, todos aquellos que buscan tu mal, mientras que tú sigas confiando en Dios, mientras que tú sigas orando a Dios, mientras que tu confianza, siga estando en Dios, no mi hermano, déjame decirte, nada te va a poder acontecer, te podrán rodear, te podrán decir y vituperar, pero nada de eso va a llegar, porque Dios va a mandar un ángel, para que detenga, todo aquello malo que hablan contra ti, pero cuando hayas, cuando te haya hallado Dios inocente, de todo aquello que te acusan, ellos, van a ser metidos en problemas, van a ser metidos en dificultades, en enfermedades, eso es, que los van a pescar los leones, y los van a quebrantar, y tú, ni vas a meter las manos, cuando, sin darte cuenta, por allá van a estar pedeciendo, ¿por qué? ¿por qué? porque tú sirves a Dios, así que sigue vistiéndote, de la armadura de Dios, sigue orando, sigue ayunando, sigue hablando de Dios, sigue confiando en Dios, aunque no tenga nada, no le hace, tú sigue confiando en Dios, amén, dale un aplauso Dios, a que el rey mandó un edito, y dijo que todas las cosas, y todos sirvieran al Dios de Daniel, ojalá y todo este comandante, ojalá, en el nombre de Jesús, como que el edito, toda la colonia Cantú, está declarada para nuestro Dios, que sirvan al único y Dios viviente, para que todos sean benditos, que en vez de envidiar al que tiene, que le digan, que bueno que tiene, nombre, que Dios lo bendiga más, y que él diga, yo también voy a confiar en Dios, para que Dios también me dé, mi bendición, de que, de paz, de salud, de, de economía, de lo que te falte, que Dios te lo mande, si tú no eres envidioso, que Dios te lo mande, tal vez tú no tienes un pariente, acercas, tal vez Dios, ahí te va a bendecir, porque vas a empezar, confiar en Dios, confiar en Dios, eso es confiar en Dios, las riquezas de Dios, son salud, paz, gozo, vida eterna, vamos a inclinar nuestro rostro, gracias Dios, por esta palabra tan bonita, Dios, ayúdanos a ser como ese Daniel, Dios, que aunque, se le venía el mundo encima, aunque buscaban, contra él, en un mal, él seguía confiando en Dios, él se vestía, de toda la armadura de Dios, él, oraba tres veces al día, él hablaba contigo, a donde quiera que él andaba, se miraba que su espíritu, era muy distinto a los demás, las gentes, aunque no lo conocían, reconocían, que Dios estaba con él, haznos así Dios, también Padre, haz así con esta tierra Señor, con donos para Nuevo León, Papá, que quiebren todos los ídolos, que quiebren todas las cosas malas, que a ti no te gustan Padre, que busquen al único Dios vivo Señor, para que tú vuelvas a traer la bendición, a nuestra tierra Dios, que tú puedas volver a traer esa lluvia, que tanto necesitamos Dios, que tú puedas traer la bendición, y la paz, que nuestra nación necesita, trae esa paz Señor, aquí a nuestra colonia Padre, aleja al enemigo Padre, que ya no haya más muertes Dios, que ya no haya más persecución Padre, trae tu misericordia Señor, a estas calles Dios, reconforta Padre, las madres, de aquellos, de aquellas personas Señor, que se fueron, que las quitaron y troncaron sus vidas Padre, reconforta, los corazones de las esposas, que están ahorita sin su esposo, que están en los esposos, que están sin sus esposas, reconforta a los hijos, trae esa paz, que necesitamos a nuestra colonia Dios, trae esa paz, a cada hogar Dios, de esta colonia Dios, tal vez Dios, no soy nadie papá, pero soy un siervo, que te ama, y te pido por favor Dios, que traigas esa paz, a nuestra colonia Dios, que traigas, a cada hogar Dios, esa salud, que traigas a cada hogar Dios, esa paz, esa paciencia, que traigas a cada hogar Señor, lo que necesitan Dios, ayúdanos Dios, ten misericordia, aunque no te conozcan, ayúdanos papá, ten misericordia Dios, en esta tarde Dios, de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras ovejitas, de cada uno de nuestros siervos, aquí representados, de las familias, aquí representadas, de las familias, de aquí alrededor Padre, trae misericordia Señor, ayúdale Señor, oído que esté presto Señor, aclamor de las madres, de los padres, ayúdanos Dios, ayúdanos por favor, te lo pedimos, ayúdanos Dios, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, de misericordia, no lo hagas, porque yo te lo pido, hablo por amor a ti mismo Dios, en tu amor, muéstranos tu amor Señor, trae la paz a la colonia, trae la paz a nuestra casa Dios, en el nombre de Jesús, el tiempo terminado Dios, a la cruz, y a la tumba, por mí, viviste para, en soledad morir, como una flor, que alguien pisoteó, y sobre todo, y sobre todo, pensaste en mí, pensaste en mí, pensaste en mí, pensaste en mí, y sobre todo, y sobre todo, pensaste en mí,